En el gobierno le echan la culpa a Alberto, dicen que él quiere incendiar todo para que Macri se vaya antes. Ahora cuando vos hablas con los funcionarios en off, te dicen, bueno no queda otra, seguramente nos vamos a ir antes. Tres fuentes, ayer de Cambiemos me dijeron, olvídate, así no llegamos de ninguna manera al 10 de diciembre. Plantearon y hablaron de la necesidad de adelantar el proceso electoral en la Argentina para rápidamente terminar con el vacío del poder. El sector político, el país y también los observadores internacionales. Un mensaje de ambos presidentes, fue un mensaje de serenidad. El presidente Macri va a seguir en funciones hasta el 10 de diciembre. Hacerlo de otro modo de nuevo, sería ilegal, sería de nuevo afectar nuestra constitución y nuestro sistema institucional y nuestra república. La posibilidad de que se adelante el traspaso, que no llega hasta diciembre con esta situación económica. Ya lo llaman a Fernández para reuniones, ya Macri no lo tiene en cuenta, espero que Macri se vaya allá. La dama señalada por Chorna, acusada desde el banquillo de los acusados, con cuatro años de agravio, los vacunó a todos con Alberto Fernández. Y ojo con lo que ponen, porque se puede ir todo a la mierda. Bienvenidos a Alta Data, el lugar donde te enterás de todo lo que pasa en un toque. Tenemos una información de último momento que ahora les vamos a estar contando, porque habló el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que tiene tan solo una semana en funciones después de haber reemplazado a Nicolás Dujovne, y anunció cuatro medidas, además obviamente de pegarle a la oposición por la crisis económica. Pero, además de todo esto, obviamente tenemos todo el clima electoral. ¿Qué va a pasar con Cambiemos? ¿Qué va a pasar con Mauricio Macri? Si llega el 10 de diciembre, veían un adelanto ahí recién de Roberto Navarro, así que nos vamos a estar metiendo, obviamente, con esta incógnita que nos plantea las semanas después, posteriores a las PASO. Así que arrancamos de lleno con Alta Data de esta manera. Y en una semana que ya arrancó complicada, en realidad venimos con bastante inestabilidad en las últimas dos semanas después de las elecciones y este vacío de poder que comentábamos ayer, que charló el Fondo Monetario Internacional con la oposición, con el equipo económico de Alberto Fernández, salió hoy el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a hablar y anunciar medidas económicas, y después de que el dólar cerrará nuevamente arriba de los 60 pesos y el rico país, tocará un pico de 2.100 puntos básicos. Nos pusimos de acuerdo en pilares básicos que este gobierno ha predicado durante todo su mandato, aunque quizás insuficientes, la necesidad de equilibrio fiscal, porque nunca había un presidente, un ministro, un gobernador, un legislador que pague el déficit fiscal. Lo pagan inexorablemente los ciudadanos con sus impuestos. O la importancia de que las estadísticas públicas digan la verdad. Y también recibimos algunas propuestas valiosas respecto a cómo transitar el camino electoral. A pesar de la buena voluntad de los representantes de todos los partidos cuya concurrencia al diálogo reconozco y valoro, la dinámica de los últimos días demostró que ese consenso verbal y público no es suficiente. Hace falta darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda. Evidentemente, acá uno de los puntos que está planteando Hernán Lacunza es esta deuda histórica que hemos tomado con el Fondo Monetario Internacional irresponsable, impagable, que ellos también se embarcaron en esta aventura para llevarla adelante. No se puede pagar de este modo, entonces es necesario reperfilar los vencimientos, que es algo que va a plantear. Y además lo que dijo fue, necesitamos establecer un punto de partida que no sea de tanta incertidumbre como la que tenemos ahora para el próximo gobierno. No sea Mauricio Macri reelecto o sea la oposición, como todo parecería indicar, en manos de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Pero ahora nos metemos con más actualidad y la política porque muchas dudas surgieron en las últimas horas y tienen que ver con... ¿Llega Macri al 10 de diciembre? Falta muchísimo para el 10 de diciembre. Y ayer se publicó en el Destape Web una nota de Roberto Navarro donde justamente se plantea esto, ¿no? Tres fuentes distintas de Cambiemos han manifestado que hay descontento, hay temor dentro del oficialismo sobre qué es lo que pueda llegar a pasar porque el 27 de octubre queda lejos, imaginate el 10 de diciembre con esta crisis estrepitosa que estamos teniendo. Una versión que empezó a correr con fuerza y que hoy Roberto Navarro explicó muy claramente. ¡Ahí vemos! Y escuchamos un poquito lo que se planteaba en el Destape Radio hoy en Navarro 2019 sobre este tema. Habló Roberto Navarro. ¿Se adelantan o no las elecciones? En el gobierno le echan la culpa a Alberto y dicen que él quiere incendiar todo para que Macri se vaya antes. Ahora cuando vos hablás con los funcionarios en off te dicen, bueno, no queda otra, seguramente nos vamos a ir antes porque la situación es muy delicada y porque además Macri no termina de ponerse de acuerdo si quiere tratar de llegar al 10 de diciembre o si quiere intentar ganar las elecciones. Marcos Peña le llena la cabeza diciendo que tiene que seguir peleando las elecciones y entonces toma un camino con el cual no vamos a llegar. Tres fuentes ayer de Cambiemos me dijeron olvídate, así no llegamos de ninguna manera al 10 de diciembre. Y la verdad es que lo más factible es que Macri no llegue al 10 de diciembre en estas condiciones porque el daño que le haría al país es demasiado grande. Echarle la culpa a Alberto en un gobierno que comenzó esta etapa de la crisis en abril de 2018 cuando el dólar empezó a correr y saltó de 20 a 40 pesos en unos pocos meses y cuando perdió en esos pocos meses dos presidentes del Banco Central 15 mil millones de dólares de fuga bueno, obviamente es una pavada. Como ya todos saben que Macri no llega al 10 de diciembre se están peleando para ver quién tiene la culpa. Segundo, hay un choque de proyectos que se va a mantener en el tiempo. Es decir, hay un partido nacional y popular que dice, miren, yo quiero defender los intereses nacionales yo no quiero rifar las reservas. Yo no quiero que el FMI nos dé guita para que se la lleven los amigos de Macri. Yo quiero que haya control de cambios quiero que haya las mismas regulaciones que hay en el mundo. Y hay otro partido que está a la derecha del FMI que está a la derecha del campo que es el de Mauricio Macri que dice, no, yo no quiero cambiar nada yo quiero que siga entrando la guita y si se fuga, se fuga. Nosotros queremos libre mercado no queremos mayores retenciones queremos que el campo gane todo lo que tenga que ganar. Bueno, ese choque de modelos se va a mantener en el tiempo. Ahí lo escuchábamos a Roberto Navarro en el destape radio Navarro 2019 sobre estas versiones que empezaron a circular incluso como lo mostró el destape desde el propio oficialismo lo que se planteaba es bueno, si no se va Peña Marcos Peña, el jefe de gabinete que en general funciona esa figura como un fusible ante las crisis como las que estamos atravesando pero que Macri no tocó Macri se va a terminar yendo con Marcos Peña y bueno, acá se plantea obviamente la crisis dentro del oficialismo porque reitero para el 10 de diciembre queda un montón son, ¿cuántos? ¿cuatro meses? ¿más o menos? Menos todavía pero parece una eternidad en cómo va avanzando la economía y la política acá en nuestro país. Obviamente desde el oficialismo dijeron vamos a calmarnos acá no pasa nada estas versiones son todas mentiras no es real pero empezaron a hablar de eso y si son mentiras ¿por qué hablaron de eso? Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto que no es gobierno pero que es el candidato junto con Mauricio Macri para la vicepresidencia de la Nación por Juntos por el Cambio ¿qué explicó esto? Acá lo que ha habido técnicamente es una elección primaria elección de candidatos que todavía no tienen ninguna legitimidad porque la verdadera elección es el 27 de octubre y hay que dejar de agitar los demonios y no hay que hablar de transición acá hay un gobierno que está gobernando mal o bien, con aciertos, con errores tiene a su cargo la responsabilidad de gobernar el país hasta el día de diciembre pero senador ¿por qué sería tan malo adelantar elecciones? igual tengo entendido que porque no corresponde porque hay plazos constitucionales porque hay una agenda electoral ¿por qué va a adelantar elecciones? Pichetto que es senador técnicamente entró como opositor por el lado del peronismo ahora se convirtió en un oficialista que no es gobierno pero que se convirtió en el vocero del gobierno durante las últimas semanas es uno de los pocos que hablan de parte del oficialismo pero también a toda esta andanada de dichos, de rumores de versiones desmentidas de confirmaciones también se sumó el ministro de justicia Germán Garabano que explicó lo siguiente Mauricio el presidente Macri va a seguir en funciones hasta el 10 de diciembre hacerlo de otro modo de nuevo sería ilegal sería de nuevo afectar nuestra constitución y nuestro sistema institucional y nuestra república con lo cual en esto hay una decisión firme del gobierno de que vamos a seguir gobernando de hecho nosotros seguimos haciendo un montón de cosas en todo el país y vamos a seguir hasta el 9 de diciembre para entregar el mando a lo mejor al propio presidente Macri el 10 nosotros tenemos una expectativa real en términos de la posibilidad de llegar a un ballotage es decir el gobierno apuesta creemos que vamos a aumentar el caudal de votos y creemos que una participación más grande de la población nos llevaría a un escenario de ballotage y a discutir en definitiva el futuro presidente el 24 de noviembre y acá voy a parafrasear un toquecito cortito a mi compañero de patrulla perdida Mati Colombati que siempre plantea lo peligroso que es que todavía tengan en la cabeza la esperanza de llegar a un ballotage y de ganar las elecciones ¿por qué? porque ante este escenario de crisis absoluta que estamos viviendo se concentran en ser candidatos y no en gobernar e intentar sacarnos de esta crisis que estamos viviendo y que nos golpean el bolsillo en todos lados con la desocupación el aumento de la pobreza de la indigencia realmente es terrible lo que está ocurriendo pero bueno están concentrados en las elecciones y después de la movilización que vimos el sábado en Plaza de Mayo en apoyo al presidente o en rechazo al peronismo Macri se envalentonó y cortó con la tregua que había tenido con Alberto Fernández y básicamente volvió a echarle la culpa a la oposición de todo lo que estaba ocurriendo ahí tenemos una nota del cronista comercial Macri pone fin a la tregua con Alberto y lo acusa por la tensión en los mercados siempre todo es culpa del peronismo todos los puentes están rotos el diálogo se terminó contundente en una nueva jornada dominada por la tensión en los mercados con la suba del dólar y escalada al riesgo país por sobre los 2000 puntos el gobierno buscó transmitir ayer su decisión de poner punto final a la tregua abierta en el vínculo con el principal candidato opositor tras la paz hablamos de Alberto Fernández y lo responsabilizó directamente por la inestabilidad financiera Alberto Fernández le contestó un poco más calmo a Mauricio Macri le dijo que no busque culpables fuera de su gobierno y que se concentre justamente en gobernar que deje de ser candidato después de que el oficialismo lo responsabilizaran por el cimbronazo económico de este miércoles de hoy el candidato del frente de todos salió a pedirle al presidente Mauricio Macri que deje de culpar a los otros por lo que pasa en su gestión básicamente también lo que le dijo al Fondo Monetario Internacional ustedes háganse cargo de este lío que nos están dejando y nosotros cuando sumamos el 10 de diciembre veremos cuáles son las circunstancias que tenemos y cómo las solucionamos pero todo esto es de ustedes bueno esta tensión entre el oficialismo y la oposición entre Mauricio Macri y Alberto Fernández que planteó el propio presidente fue foneada por los medios que nunca te fallan como esto que pasa en animales sueltos Javi ¿a qué economista de Alberto Fernández el gobierno acusa de operar en su contra en el exterior? contámelo un poquitito y les avalo que estuvo ayer en la reunión del equipo técnico de Alberto Fernández con el fondo con la misión del fondo y que hoy en horas de la mañana y de la tarde tuvo entre 3 y 4 calls conference con inversionistas del exterior gente de Barclays inclusive un grupo financiero global muy importante explicándoles que lo mejor que pueden hacer es tratar de hacer presión para que el fondo no siga apoyando a la Argentina porque este gobierno no va a poder hacer frente a los pagos y que lo que se viene es otro gobierno y ya parece un deporte olímpico salir a desmentir lo que pasa en los medios de comunicación tenemos la desmentida del propio Guillermo Nielsen que ahora vemos acá en pantalla lo hizo mediante Twitter la información presentada anoche por Javier Calvo en animales sueltos en el sentido que un conference call con inversores que en un conference call me dediqué a hacer presión para que el fondo monetario no le siga prestando a la Argentina es falsa lamento que animales se haya hecho eco de semejante infamia y lo mencionó para que le llegue la notificación y se dé cuenta de esta desmentida porque a veces es muy fácil hablar y después no decir lo contrario y lo correcto pero también salió el peronismo al cruce del gobierno y su denuncia de desestabilización José Luis Yoja el titular del PJ Gabriel Catopodis intendente de San Martín pidieron a Macri la responsabilidad de gobernar en estos momentos queremos asumir el 10 de diciembre dijeron y apuntaron que el sábado pasado hubo una marcha para criticar cómo votó la gente nosotros no podemos salir a decir que adelanten las elecciones porque nos van a acusar de golpistas teniendo en cuenta que fue lo que pasó el sábado pasado en esta movilización a favor de Macri el intendente de San Martín Catopodis se refirió a la situación socioeconómica y señaló que no habría vacío de poder si Macri se dedica a ser presidente del mismo modo indicó que el gobierno tiene que saber que no tiene lugar para seguir de campaña un poco lo que se les viene pidiendo ya hace rato concentrémonos en gobernar y en salir de esta crisis tremenda que estamos viviendo y dejemos un poquito de lado las elecciones porque perdieron por 15 puntos macho pero bueno cosas que pasan pero el destape alta data salió a la calle de la mano de Sebastián Danfi para ver ¿elecciones anticipadas? ¿sí o no? ¿traspaso de mando? veamos ¿crees que hay posibilidades de que se adelante un traspaso de mando? yo quiero que sí hay rumores que el FMI habían dicho que era mejor que se apresure el traspaso de gobierno ¿el poder económico ya está considerando Alberto Fernández más que Macri? sí yo pienso que sí me gustaría que sea antes posible o sea si es a partir de octubre o cuando tenga que subir el nuevo gobierno que lo pueda hacer yo creo que debería terminar el presidente su mandato y después hacerse el traspaso es un pato más rengo que nunca en caso de no controlar la economía se va a poner complicado y podría llegar a haber una salida anticipada como la que hubo en la época de Alfonsín pero no sería lo ideal hay en la dulce espera de buenos tiempos de buenos momentos lo que creo que está pasando es que el mundo el mundo no nos cree fue un año complejo en el sentido de que también cayeron los bonos y subió el dólar en momentos en los que Alberto Fernández ni siquiera era candidato sí pero no de esta manera ¿qué puede llegar a pasar de acá a octubre y de acá a diciembre? que gobiernen los que tienen que gobernar que es el presidente de la nación nadie está hablando de adelantar elecciones nadie no por obvias razones pero en off algunos eso dijeron ayer y mirá lo que pasó hoy en los mercados los mercados reaccionan así la posibilidad de que se adelante el traspaso que no llega hasta diciembre con esta situación económica ya lo llaman a Fernández para reuniones ya Macri no lo tiene en cuenta espero que Macri se vaya allá y ahí tenemos la cifra del día el dólar hoy cerró a 60 pesos con 17 centavos en una jornada al alza donde la moneda norteamericana trepó y superó los 60 pesos pese a las intervenciones que hizo el Banco Central rifando nuestras reservas para intentar contener la suba del dólar que fue acompañada también con la suba del riesgo país el dólar cerró arriba de los 60 pesos y el gobierno desperdició más de 400 millones de dólares el Banco Central se mantuvo activo para contener la divisa pero sin resultados porque superó la barrera de los 60 pesos que habíamos tocado en ese lunes posterior a las PASO en el que el gobierno decidió que lo mejor que podía pasar era destrozar más todavía la economía y echarle la culpa a la oposición por todo esto bueno acá estamos viendo más de 60 pesos el dólar como decíamos el riesgo país llegó a los 2.100 puntos básicos y en ese marco la entrevista la conferencia de prensa que les mencionábamos al principio de Hernán Lacunza para anunciar medidas que intenten calmar un poquito esta crisis pero ahora seguimos con la información y nos metemos de lleno con todo lo que viene en las elecciones y nos quedan las elecciones del próximo 27 de octubre las generales donde posiblemente ya tengamos a nuestro candidato a presidente electo para asumir el próximo 10 de diciembre pero ocurrieron cosas muy curiosas en estos días porque un empresario agropecuario prometió un bono si ganaba Macri a ver hola muchachos ¿cómo les va? bueno acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta este bono este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal o sea del 1 al 10 de noviembre con el sueldo de octubre se le entregaría el bono se ha discutido un poco el precio algunos van a opinan pagar 3 otros 5 hay uno que paga 10 10.000 pesos así que esto es muy importante la gente también está asustada yo hoy día ya le transmití a mi personal y lo tomo muy bien estaban contentos me han dicho que me van a acompañar este y esto es muy bueno porque ese voto vale 2 muchachos le restamos uno a ellos y viene uno para para Mauricio así obviamente el escándalo que se desató después de esto que se compran votos que como puede ser salieron algunos defensores macristas ahora no recuerdo bien no quiero tirar un tuitero por tirar así nomás donde decían en realidad no está comprando votos sino que está prometiendo algo si llega a pasar X cosa o sea no está pagándoles antes y diciéndoles andá a votar tal cosa pero está comprando votos básicamente lo quiso arreglar el empresario agropecuario pero parece que la embarró un poquito más escuchemos ¿por qué le paga a sus empleados en caso que gane Macri? si no llega la segunda vuelta Macri no le paga el bono digamos exactamente yo no obligo a votar a nadie pagaría un bono que es una liberalidad de un resultado que no sabemos si se va a dar en un futuro yo no le pregunto ni a quien han votado ni le digo que voten una propuesta o que no voten otra esto se da como resultado al miedo que tenemos muchos productores agropecuarios a que vuelvan las políticas que ya hemos sufrido por 12 años con el quinerismo Gonzalo entenderá usted que si les dice a sus empleados si llega Macri a segunda vuelta ustedes tienen 5 mil pesos es una forma de alguna manera de comprar la voluntad o no usted entiende que ni siquiera está tentando a los empleados a comprarlo ni eso admite exactamente ni siquiera los está tentando dice o si dice yo nada más quería generar una conciencia en ello y mi empleado me dice mira yo te acompañé lo necesito el bono está bien y si le dice voté a Alberto Fernández necesito el bono no sé tendría que pensar y ustedes dirán bueno es uno descarriado que puede pasar se equivocó no hay más casos bueno una concejal de Cambiemos que dijo que compró fiscales mira esta nota la pueden leer en el destape web punto com concejal de Cambiemos reconoció que compró fiscales para las PASO con mi plata hago lo que quiero Giannatasio afirmó que no quiere dar otra sentencia a las imágenes que la muestran entregando dinero en la mesa a un fiscal yo no me voy a meter adentro de un baño para darle la plata a un fiscal o sea yo con esa le di esa plata pudo haber sido para que se compre una coca para que compre galletitas o para pagarle un perfume como dice el mono que le compré de natura que tengo que dar la explicación y yo a quien nosotros a quien le tenemos que dar explicación y lo que hacemos con nuestra plata ese video no muestra nada más que una persona donde el plata otra la plata puede ser por tantas cosas que hagan lo que quieran si tienen tanta seguridad de que ganaron y que el 80% y que el 90% y que no se que que tanta debilidad muestran en transmitir estas cosas dejémoslo no le contestemos nada yo con mi plata hago lo que quiero a mi me gustaría hacer lo que quiero con mi plata pero no se puede porque macrismo ya nos vamos acercando al final de alta data así que vamos con tres al toque tres noticias que podés leer en eldestapeweb.com en un ratito nada más en el puesto número 3 paro de subtes metro delegados realizan medidas de fuerza hoy a partir de las 21 horas ahí tenemos la información el sindicato de la asociación gremial de trabajadores del subte y el premetro realizará esta noche un paro en todas las líneas de subte y el premetro a partir de las 21 y hasta el cierre de servicio en reclamo de que se designe personal para atender las boleterías de las nuevas estaciones inauguradas en la línea E así que ahí el reclamo del subte el turco asís sobre Cristina Kirchner y su triunfo los vacunó a todos afirmó que pese a los ataques contra la expresidenta se impuso en las elecciones todos hacemos la plancha mientras esperamos algo que no sabemos que es lo que va a ser que aparentemente va a ser el triunfo de Alberto Fernández que es el triunfo de la doctora que es algo que todavía esta sociedad no asumió que la dama señalada por chorra acusada desde el banquillo de los acusados con cuatro años de agravio los vacunó a todos con Alberto Fernández y los vacunó a todos así que nos vamos con la número uno el marginal festejó con el canto vamos a volver esta popular serie que no vi el elenco del marginal 3 se reunió en un bar de Palermo ambientado en la cárcel de Alcatraz para ver el último episodio de la temporada y en medio de los festejos se metió un cantito peronista acorde a este presente político que estamos viviendo y que no nos quiten la alegría muchachos y muchachas porque pese a todo hay que seguir cantando y hay que seguir riéndose por eso para despedirnos vamos a tener una perlita hermosa que les preparó la producción es presidente o es comentarista bueno ahora lo vamos a ver nosotros nos reencontramos mañana a las seis y media con Alta Data lo que más sufre lo que más sufre el argentino de a pie el argentino común lo que más sufre la familia argentina lo que más sufre la heladera de los argentinos es la inflación el llegar con su salario y de nuevo encontrarse otra vez en el supermercado otra vez aumentó esto otra vez aumentó esto es desesperante es angustiante no, no, no no puedo escribir no existen las palabras para describir lo que sé que le pasa a todos esos argentinos entonces lo tenemos que resolver ya está no podemos seguir engañándonos no podemos seguir diciendo que esto se arregla creciendo todos queremos crecer todos queremos crecer ¿no? es como que ¿quién no quiere que un argentino tenga acceso a un buen asado a poner un cine a poner una vacación todos queremos lo mismo el tema que tenemos que reconocer después de 80 años de errores que hay que corregir algo que ya se corrigió en todas partes del mundo sigamos rompiendo juntos este blindaje mediático suscríbete al canal de YouTube del Destape dale click a la campanita y entérate cuando arrancan los programas y cuando habrá videos nuevos nos vemos nos vemos en los próximos videos nos vemos en los próximos videos Gracias.